Oye, está muy rico este pastel, Timmy Man, ¿lo has probado? ¡Eso, está delicioso! ¡Está delicioso! Oye, Spikerman, ¿cuándo aprendiste tú a cocinar? ¿Y por qué ahora estás usando aquí la cafetería? ¡Cállate, cállate! ¡Estoy comiendo mis alas! ¡Ey, ey, ey! ¡Mira cómo me trata! No le hable a Spikerman, ¿otra vez? Luego se pone celoso y luego me trata así, mira cómo se pone. No, cierra la pantalla, tú cierra la pantalla. No, sí, sí, ¿qué quieres? ¿Quieres que tú mide? No, no, no. Mira, mora, mora, te voy a enseñar, te voy a enseñar algo. No, 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 mira. ¡Ey, ey! ¡Basta! ¡Ya comienzan otra vez! ¡No, ya! Ven aquí en Spikerman. ¡Te pasa, te pasa! Yo solamente estaba preguntando... Es que, mora, ¿quieres ver algo? Quiero mostrarte algo. ¿Qué quieres mostrar? Mira, es algo que los cameramam me dieron y que no quieren que se entere el... Ah, sí. A ver, tengo miedo de qué te ando. A ver, ¿qué te van a dar? ¿Qué te van a dar? Esto. A ver. ¡Oh! Es un... ¡Ay, no! No, no me puedes controlar. Eso no sirve. Eso no sirve. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué acaba de pasar? No estoy entendiendo. ¿Qué está sucediendo? Está pasando contigo. Oye, pero en sí los contro... El control serviría para los dos, ¿no? No, 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 no. ¡Ya! Yo solamente quería tomar un cafecito. Y se están ahí haciendo su duelo como siempre. Es que ese tipo, ese tipo empieza. No, 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 no. Yo encima que te estaba a punto de invitar a este pastel. Mira, está todo rico. Lo hizo el speakerman. Le estaba preguntando cómo lo hizo y se fue. Speakerman, vuelve acá, por favor. ¿Dónde está? Ahí está. A todo lo hace tiempo, ¿cómo que me fue? No te mató. Solamente te desapareció un ratito. Oye, esto es tan dicho que me acabo de hacer. Está muy rico, ¿eh? Ah, sí. Te hiciste un sandwich. Ah, mira. Está largo, largo. Ah, sí. Qué rico. A mí también me gustan los sandwich. Ey, ey, ey. ¿Por qué te tomó...? Ey, mi pastel. Te vi mal. Bueno, mientras que ustedes están comiendo... Mira, mira, mira. Es que... Es que este es el que era para ti, mira. Ah, ah, uy. Estás tratando de proponerme algo. Ay, perdón. Estás tratando de proponerme algo. Ese no pasa nada si no lo comemos tú. Ay, ay. Mira lo que está diciendo Speakerman en tu cara. Ahí sí no dices nada, ¿no? Ahí sí... Es que es bipolar. En algún momento dice algo y luego no dice nada. No entiendo, Tibiman. Perdón, es que no me importa. Mam, mam, mam. Qué rico. ¿Sabes qué? Dios está comiendo todos mis dulces. Voy a hacer un reto de likes. ¿Cuántos likes para el día de hoy, Tibiman y Speakerman? Y así. Mil setecientos cincuenta y dos. Bueno, cualquiera de los dos, chicos, vamos a llegar a la meta. Así que no se olviden de dejar su like y suscribirse. La palabra del día de hoy va a ser pastel. El culo. Aquí pongan pastel en los comentarios y les veré un corazoncito. Nada, nada, nada. ¿Qué está pasando? Ay, ¿qué les pasa? ¿Ya está? ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué están bailando los dos? ¿Qué les pasa? Una alarma. Una alerta. Una alerta. De la voz de los Cameraman y Speakerman. ¿Qué está pasando? Es que, man, tenemos que irnos. Vámonos. Sí, tenemos que irnos. Tenemos que irnos. Muchas cosas. Miren, hasta me prestó su arma. Mira, fiu. Mora, 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 mora. ¿Qué? Sí estoy. Vamos, Tiviman. Dale, Tiviman, convenzo. No tiene que poder ir. Es que no sé. Es que no sé. Mira, mira. También tengo un fueguito. Mira, mora, 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 mora. Vamos, vamos. Dale, vamos. Está bien, vamos, pues ya. Vamos, vamos. Lo sigo, lo sigo. ¿A dónde vamos? ¿Cómo? ¿Me vamos a ir al refugio de la vez pasada, Tiviman? No, no, al refugio, al refugio. Vamos a ir al refugio que me enseñaste la vez pasada, Tiviman. Sí, a ese refugio, mira. A este refugio. ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Por qué los estaban llamando? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ok, ok, ok. Es momento de revisar en la computadora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Están procesando datos a la televisión. Ok, ya. Me están informando a Speakerman que están atacando los esqueletos, la zona de la casa de Mora. ¿Qué? Vamos, vamos. No puede ser. Hay que ir, vamos. Mi casa, mi casita. Vamos. Vamos, vamos. Corren, corren, corren. Corren, corren, corren. No, no, no. ¿Cuántos son? Les ayudo, les ayudo, les ayudo. Tengo, tengo fueguito, tengo fueguito. Les tiro, les tiro fueguito para que desaparezcan. No puede ser. Cuidado. Son muchos. Ahí está, ahí está en mi techo. Esto es increíble. No puede ser. No puede ser. Yo los desaparezco, yo los desaparezco. Ahí está. Estoy desapareciendo los chiquitos. Ustedes a lo grande. Acaba de llegar el titán más poderoso de todos los titanes. ¿Qué? No, yo soy el más poderoso de ustedes. Dispárales, dispárales. Dispárales, el titán, Cameraman, para ayudar a los titanes. Ok, dejen recargo mi pistola nomás y la mato. Ah, bueno. Dispárales, vamos. A ver. Dispárales, escriben. ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Hola! ¡Qué todo! ¡Qué fuertes son! Los tres titanes están presentes a las seis de la tarde. ¡Este es increíble! ¡Ay! Sí, así es. ¡Wow! Oye, por cierto, Mora, nunca te habíamos presentado. Él es el titán Cameraman. Creo que es momento de que yo me retire a la base y el Speakerman también. Así que tengo que hablar más con el Cameraman, ¿sabes? Ok, 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 sí, porque me ha impresionado lo que está haciendo y lo que sigue haciendo. Ok, ok. Sí, los dejamos solos, los dejamos solos, ¿ok? Adiós. Mora, antes que me vaya, antes que me vaya, antes que me vaya. ¡Es un bipolar! ¡Adiós, Iván! ¡Volvete a ver otro lado, ¿sí? ¡Pero qué está pasando hoy! ¡No sé qué está sucediendo, chicos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, basta! ¡Váyanse los dos! ¡Váyanse! ¡Oye, tú! Como que hace mucho frío en esta bella noche, ¿no, Mora? Tú eres el titán Cameraman que todo el mundo estaba hablando que eras como el más fuerte y podías contra todos y así y salías en los esquivitos y... Exactamente. ¡No! Siéntate, ven, siéntate a mi lado, siéntate a mi lado. Oye, pero eres enorme. ¡Ay, ni siquiera! Literalmente ocupas toda la... Escúchame, escúchame. Todo el mundo me dice que soy poderoso, un titán muy fuerte. Pero nadie me pregunta cómo estoy. Yo te pregunto, yo te... ¿Cómo estás? No puede ser. Muy bien, eres la primera persona vivo que me pregunta eso. Oye, ¿no quieres ir a comer un taco conmigo? ¿Me estás invitando a comer un taco? Encima, o sea, encima de fuerte, de bueno, de increíble, de que destrozas a todos los esquivitos. Encima eres caballeroso, me vas a invitar un taco. No, no, no. Encima poderoso, no, el más poderoso de todos. ¿Ah, sí? ¿Qué más tienes? Tengo un beso para ti. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No puede ser! ¡Vuelve a casa, vuelve a casa! ¡Explica! ¡No puede ser, chicos! Se acaban de dar cuenta cómo el titán de cameraman lo conocimos. Y me robó un beso porque creyó que él estaba, lo estaba ligando. ¡No puede ser! Dejen su like y suscríbanse para un video como estos. ¡Adiós! ¡Adiós!